de arte y de buena música de la mano de este hombre que se llama Oswaldo. Es uno de los mejores cantantes de tangos de Gardel del mundo y vive aquí en Andalucía, en Granada. Una tierra que le enamoró antes incluso de conocerla. Verán ustedes por qué. Es hijo de emigrantes de Andalucía, de Lanjarón. Vamos a conocerle. Dicen que el andaluz nace donde le da la gana y hoy vamos a conocer un claro ejemplo de ello. Muy buenos días. Me cuelan una reunión de tangueros. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Amantes del tango, bailarines del tango, pintores del tango. Yo organizo desde hace mucho tiempo un festival de tango en Granada y las cumbres mundiales del tango. Y permanentemente estamos en conexiones y complicidades intelectuales y tangueras. Y tangueras, porque tú cantas. Yo canto. Tango. Canto tango, sí. Y es curioso porque mi abuelo, de Lanjarón, yo tenía seis años y él me hacía cantar. Me daba diez centavos para que yo cantara, me enseñaba canciones españolas. Mi hermano, yo tenía un hermano mayor de siete años más que yo y cantaba tango, cantaba por radio, cantaba muy bien. Y yo me pasaba las horas y horas escuchando tango. Gardel me enseñó a cantar. Tanto que estamos ante un consagrado artista de primera línea. En la ciudad de Buenos Aires lo ha destacado como artista de estilo gardeliano, de lo más importante que hoy tiene el tango. Pues yo esto no me lo pierdo, pero antes quiero conocer un poquito más de su historia. Osvaldo, lo que tú llevas en la mano, ¿qué es? Es la partida de nacimiento de mi padre, de Lanjarón, que él nació en el año 1908. Se fue mi abuelo. Una vez se estableció allá en la Argentina, se llevó al resto de la familia. ¿Y qué pasaba cada jueves? Y los jueves pasaban en el cine películas de Andalucía. Y mis padres y yo íbamos siempre. Y me encantaba. O sea que yo vivía Andalucía desde Argentina. Y así, una vez jubilado, decidió volverse a la tierra de sus orígenes para fincarse aquí para siempre. Bueno, y esta mujer tan guapísima, ¿quién es? No sé, no la conozco. ¿Se nos ha acoplado aquí, no? Se ha colado. A ver, cuéntame quién es esta mujer tan guapísima. Es mi señora. Me enamoré de que lo escuché la primera vez. Y me quedé al lado de él y hasta que me casé, y acá estoy. Lo que no sabe este tanguero es que su huella ha calado tanto en esta tierra como para rendirle un homenaje. Y estos cantos que no pierden, juntos sonreír. Por una cabeza de unos de potrillo que justo en la raya floja llega y que al regresar parece... Y todo ello en un lugar que incluso tiene su nombre grabado a hierro. En toda la primera etapa de la tertulia aquí confluyeron todas las manifestaciones culturales y artísticas. Y creo que dio, por eso, un producto fecundo de la cultura de Granada. Qué bonito lo estáis haciendo y qué bonito es el tango. ¿Qué tiene el tango? Felicidad. Toma ya, oye, que un granaino se enamore del tango de la marinera. Porque el tango no tiene frontera, lo mismo de hacer granaino que ser argentino. ¿Se puede ser andaluz aún habiendo nación argentina? Sí, señor. Sí, señor. Y hoy hemos dado buena cuenta de ello. Con nuestra emoción para todos los argentinos que están en Andalucía y para los miles y miles de descendientes de españoles argentinos que nos vean en directo o por internet.